Saludos amigos de Metro Puerto Rico. Les acompaña Ayola Vireya, editora en jefe del periódico Metro, hoy estrenando un nuevo segmento de entrevistas en video al mediodía con Metro. Y para esta primera emisión nos acompaña el expresidente del Senado, portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Tomás Rivera Schatz. Bienvenido, senador. Gracias, Ayola, por la oportunidad. Un saludo al equipo de Metro y a toda la gente que lo sigue en los medios. Gracias por esta oportunidad. Vamos a discutir un par de asuntos noticiosos que están en la discusión en los medios de comunicación y en el país. Quisiera comenzar con el plan de ajuste a la deuda. Anoche la Junta de Control Fiscal radicó el plan de ajuste a la deuda enmendado. Estamos en proceso de revisarlo, pero ellos habían anticipado que los acuerdos que se habían alcanzado, hay algunos que no se contemplarían en el plan de ajuste a la deuda enmendado, específicamente el tema de los municipios, de la Universidad de Puerto Rico, la congelación de los beneficios de las pensiones de los empleados actuales en el sistema. ¿Usted, si eso sucede, cree que ese cónclave de allá de Dorado debería presentar alguna moción ante la jueza Laura Taylor Swain? Pues mira, me parece que es una pregunta muy importante porque toda esta discusión ha generado algún tipo de confusión en las partes que tienen interés en el tema, particularmente nuestros maestros, servidores públicos, los pensionados, los gobiernos municipales, la UPR, entre muchos otros sectores de la población. La ley es sumamente clara en términos de que no habrá recortes en la pensión. El lenguaje que pretendía congelar pensiones futuras, pensiones que se acumulen hacia el futuro, fue eliminado de la ley. El lenguaje que protege a los gobiernos municipales, a la UPR y a otros sectores de la población fue incluido. Así que si la Junta quiere interpretar que donde no dice lo que ellos entienden que dice, pues eso es un problema de ellos. Ciertamente cada cual interpretará de acuerdo a su interés, el interés de los oficiales electos fue específicamente proteger a los sectores importantes del país, como los pensionados, los maestros, servidores públicos, por supuesto la Universidad de Puerto Rico y los gobiernos municipales, entre otros. El lenguaje está muy bien diseñado. Ellos leyeron el proyecto, ellos expresaron apoyo a la medida y luego han intentado, o por lo menos aparenta que están intentando, utilizar algún subterfugio para tratar de tener alguna interpretación agresiva o apartada del espíritu de la ley y de la letra de la ley para insistir en quitarle a la gente. Pero más allá de la interpretación, senador, que quedaría en cada quien y al final del día en la jueza, ¿debería haber entonces una moción de los cuerpos legislativos en el proceso judicial para decir esto fue lo que se aprobó, esto es lo que debería la jueza requerir en ese plan de ajuste a la deuda? Bueno, en términos de los oficiales electos, la Junta entiende que tiene un trabajo que hacer y eso pues hay que respetárselo dentro de lo que valga eso. Pero ellos tienen que entender que los oficiales electos también nos corresponde defender a nuestros constituyentes, a los ciudadanos, ¿verdad? Y no es negociable o no podemos ceder en ese empeño. Así que si hubiera que comparecer al tribunal o hubiera que tomar alguna otra acción en defensa de la ciudadanía y de los sectores que hemos protegido, desde mi punto de vista, claramente en la ley, pues lo haríamos. Yo estoy seguro que no habría ningún problema. ¿Y se podría derogar la ley que se aprobó? No, es que eso es lo que ellos quisieran. Eso es lo que ellos quisieran, que se derogara la ley, ellos quisieran eso, pero ciertamente no hay espacio para eso. La ley está bien redactada, está clara. Si ellos quieren dar una interpretación, digamos, agresiva o a su conveniencia, eso es un problema de ellos. Nosotros vamos a insistir en cuál fue la intención legislativa, que públicamente ha quedado clarísima y en el récord legislativo, los legisladores que se expresaron también dejaron clarísima la intención legislativa. Esta mañana usted saludó como sus buenos días a Puerto Rico con un mensaje bastante crítico sobre un anuncio que se publica en la prensa de hoy de parte del sector empresarial de Puerto Rico sobre este debate de la reforma laboral. Si nos puede explicar un poco cuál es su postura actual ante estas posibles enmiendas y lo que levanta bandera el sector empresarial. Mira, Ayola, te agradezco la pregunta. El sector empresarial publica hoy un anuncio a página entera mutilando la bandera de Puerto Rico y haciendo una amenaza de que sin ellos Puerto Rico se hunde en la pobreza. En esencia lo que están diciendo eso y llama verdugos a los legisladores. Yo quiero comenzar diciéndote lo siguiente. Nosotros reconocemos y agradecemos, como dije en las redes sociales, la aportación que ellos han hecho a nuestra economía, en términos sociales, en muchas ocasiones también. Pero si nosotros aceptamos eso, ellos tienen que aceptar que la fuerza laboral de Puerto Rico ha permitido el éxito que todos ellos han tenido en términos económicos en la isla. Ha sido la fuerza laboral de Puerto Rico la que ha permitido las ganancias que han tenido. Esos sectores empresariales toditos, Ayola, toditos, han tenido incentivos, créditos, exenciones, beneficios para que hagan negocios aquí. O sea, no es que ellos llegaron aquí caminando por un calvario y los trajimos a punta de pistola. Ellos llegaron aquí por toda la cantidad de incentivos, créditos y ayudas que se les da a los comercios, a las empresas, desde los pequeños hasta los más grandes. Bueno, si bien es cierto que estamos dispuestos a buscar un balance, un lenguaje que sea, digamos, correcto, la misma intención de hacer negocios y ganar dinero que tienen ellos, que hay que reconocérsela en un sistema capitalista, pues esa misma intención y esa misma aspiración la tiene el trabajador y la trabajadora puertorriqueña. Y ellos no pueden ni irritarse, ni ofenderse, ni amenazar a nadie por eso. Así que creo que... Por su respuesta, disculpe, por su respuesta entiendo que usted sí está dispuesto a apoyar algunas enmiendas, buscar algún punto medio en esta discusión actual sobre la reforma laboral. Claro, inclusive algunas de las recomendaciones que los propios empresarios han dado, han dado algunas recomendaciones que son razonables, pero hay otras que son inaceptables. Así que, de nuevo, el publicista, el estratega que los asesoró, lo que hizo fue que enojó y apartó a legisladores que estaban dispuestos a dialogar. Porque ciertamente, si la táctica de los empresarios y de los gremios que auspician ese anuncio es amenazarnos con hundirnos en la pobreza, bueno, pues esa amenaza la trajeron Irma y María, la pandemia, el COVID, y Puerto Rico se levantó. Así que ninguno de ellos es más fuerte que todas esas catástrofes que hemos enfrentado, además de la Junta de Control Fiscal. Antes de movernos de tema, quería preguntarle, porque la reforma laboral que se discute hoy se aprobó en el 2017. Usted era el presidente del Senado. ¿Qué ha cambiado del 2017 al 2021 para entonces abrirse a la posibilidad de enmiendas a esa reforma? La apertura que hay para trabajos remotos, que se ha modificado dramáticamente, entre otras cosas. Pero la reforma de 2017 logró, a pesar de todas esas circunstancias de los huracanes y todos los escenarios que tuvo Puerto Rico enfrentar, logró bajar el desempleo, logró aumentar la tasa de participación laboral. Esos son los datos irrefutables, no certificados por el gobierno de Puerto Rico, por el gobierno federal. Así que fue una buena reforma, pero siempre hay espacio para mejorar. Como te expliqué, los trabajos remotos y otros escenarios laborales donde el trabajador pueda trabajar en condiciones mucho más cómodas y eficientes. Pues todo eso lo podemos mirar. Claro que lo podemos mirar. Podemos mirar también el asunto de los permisos, que es un planteamiento que ellos han traído en múltiples ocasiones, entre muchas otras cosas. Pero no puede ser socolor de que nos vamos a hundir en la pobreza sin ellos. Ni los huracanes, ni el COVID, ni la pandemia, ni los terremotos lo lograron. Pero créeme que los greños y estos empresarios, con todo el cariño, con todo el respeto y con todo el agradecimiento que le podemos tener, no le aceptamos la miraza. Moviéndonos de temas rápidamente, hay un debate actual en los tribunales y quiero aprovechar su expertise como exfiscal y abogado criminalista sobre la unanimidad requerida para convicciones y para absoluciones. Hay abogados que están planteando que le aplica la retroactividad, retroactividad no aplica a la unanimidad para absoluciones. ¿Cuál sería su interpretación de este debate? Bueno, yo creo que la unanimidad no aplica retroactivamente para la absolución. Creo que no. El tribunal se expresó sobre la unanimidad en las condenas, no en las absoluciones. Esa fue la determinación que tomó el tribunal. Y sobre eso, pues entonces ahora hay alegaciones de si es retroactivo o no, o de qué momento en adelante aplica la unanimidad después de la interpretación que dio el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En el caso de Centeno. Claro, a que también tiene que haber unanimidad en la absolución. Soy de la opinión que no debe exigirse unanimidad en la absolución, sí en la condena. ¿Por qué? Porque la Carta de Derechos de nuestra Constitución se estableció para ponerle un freno al Estado y darle las mayores protecciones al ciudadano. Y en el balance del análisis, se protege más el derecho ciudadano con una absolución que no requiera la unanimidad que con una que la requiera. Y se protege también el ciudadano, el derecho, cuando hay requerimientos de unanimidad en la condena para un caso criminal. Así que esa es mi opinión, los abogados tenemos diversas opiniones y diversas formas de ver las cosas. Así que espero que... Es el derecho, el derecho es un debate constante de ideas y de interpretaciones. Quería preguntarle también, ayer en sus buenos días, fue también una crítica bastante directa, o fue una buenas tardes, no estoy ahora clara, al manejo de las comunicaciones del Ejecutivo. ¿Ha tenido algún acercamiento por parte del Ejecutivo para atender sus preocupaciones? Sí, mira, la relación es excelente. Lo que ocurre es que yo planteo, y yo le digo al público que lo examine. Mire, hace unos días, la Policía de Puerto Rico llevó a cabo un operativo histórico, nunca antes visto. 800 arrestos, arrestaron entre esos 800 a 46 personas que ellos identifican como gatilleros. Impactaron 76 de los 78 pueblos. En esa conferencia de prensa, creo que era una oportunidad magnífica para que nuestro gobernador planteara que a pesar de las circunstancias que nuestros policías tienen que elaborar con un pobre salario, con pobres condiciones de empleo y con un retiro que no le hace justicia, dieron el frente y estuvieron ahí para reconocerle y agradecerle a los policías. No estuvo ahí, fue una oportunidad que creo que se desaprovechó. De igual manera, el asunto este del personaje que ahora pretende ser quien determine qué carretera se arregla o se repavimenta, cuando hay, Ariola, varios alcaldes y alcaldesas, legisladores, ciudadanos de todos los pueblos, líderes religiosos, cristianos, sindicales, comunitarios, deportivos, pidiendo audiencias para que se les atienda y no logran la audiencia. Así que no necesitamos un influencer ni un personaje ficticio para conocer, o no deberíamos necesitarlo, para conocer las condiciones de la carretera porque los alcaldes y los legisladores y la comunidad en general han estado denunciándolo. Y me parece que la forma en que se manejó fue incorrecta. Se trivializó un asunto que es importante y la Oficina de Comunicaciones tiene que tener el personal para lograr que todas las agencias den el mensaje correcto y presenten la formalidad que el pueblo exige y merece en los temas que afectan la vida cotidiana de los puertorriqueños. Oiga, una pregunta curiosa, aunque todas las preguntas son curiosas. Esos buenos días, buenas tardes los escribe usted. Usted mismo se levanta y lee la prensa y dice hoy voy a zumbar este buenos días, estas buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo es el proceso. Bueno, yo me levanto bien temprano en la madrugada, leo todas las noticias, todas o casi todas, ¿verdad? Todas las que puedo. Y pues hago entonces, redacto y subo a las redes los mensajes, los escribo directamente yo. Mire, y por último, se cumplió un año en estos días del triunfo de la estadidad en la última consulta. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué falta por hacer? Mira, Ayola, se ha avanzado mucho. La estadidad no había ganado plebiscitos como han ganado últimamente los tres más recientes. El tema de la condición colonial y la disparidad o la desigualdad de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico no se había atendido como ha ocurrido ahora en los tribunales con las determinaciones de unanimidad, con el seguro social complementario, entre muchos otros. Así que el tema del estatus de Puerto Rico ha cobrado prominencia y ha avanzado. Y de hecho, la estadidad ha logrado en los dos plebiscitos de mayor participación histórica, el de 2012 y el de las últimas elecciones, un triunfo con más del 50%. Así es que, sí se ha avanzado, queda muchísimo por hacer, sin lugar a duda. Habrá amigos en el Congreso, habrá enemigos en el Congreso, pero la lucha por las causas justas y dignas se mantiene, nunca se claudica y vamos a seguir hacia adelante hasta que logremos la iguala plena convirtiendo a Puerto Rico en el Estado 51. Bueno, muchas gracias al senador Tomás Rivera Chatz por ser el primer invitado de este espacio al mediodía con Metro, así que buen provecho para usted, buen provecho para las personas que nos están viendo en sus hogares, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Gracias. Gracias.